Hola, bienvenidos, soy López y esto es 3 News. Lady Gaga comparte una canción que compuso cuando tenía 16 años. Gaga compartió el tema No Flutes, el demo de una canción que compuso cuando tenía 16 a través de su cuenta de Twitter, como una carta de amor para su ciudad natal, Nueva York, golpeada hace algunas semanas por el huracán Sandy. La canción hace referencia a los trenes del centro y a otros puntos importantes de la ciudad que se vieron muy afectados. Gaga dijo, escribí esta canción cuando tenía 16 años, es muy extraño escucharla ahora por lo del huracán. No Flutes, espero que esto los anime, finalizó la cantante. Amantes de los juegos, prepárense porque la trilogía de Mass Effect para PC, Xbox y PS3 se lanzará el 13 de diciembre. Mass Effect, una de las franquicias más esperadas del momento, contará con una edición especial que se lanzará el 13 de diciembre para Xbox 360 y PlayStation 3 y también para PC. La trilogía comprende las tres entregas de 2007, 2010 y 2012 de la desarrolladora canadiense BioWare. Esta compañía fue comprada por Electronic Arts en 2007 y recientemente sus fundadores emprendieron nuevos proyectos. En un inicio, el juego se lanzó exclusivamente para Xbox y para PC Windows, pero su popularidad pronto lo impulsó hacia la PlayStation 3. Con la trilogía, los usuarios de PlayStation pueden acceder al primer Mass Effect en formato descargado. Escuchen esta curiosidad sobre los canguros y el origen de su nombre. Cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, se asombraron al ver unos extraños animales que daban saltos increíbles. Inmediatamente llamaron a un nativo. Hay que anotar que los indígenas australianos eran extremadamente pacíficos. Ellos intentaron preguntarle mediante señas. Al notar que los nativos siempre decían Adoptaron el vocablo inglés Los lingüistas determinaron tiempo después el significado, el cual era muy claro. Los indígenas cuando decían Realmente querían decir No le entiendo Síganos en Twitter Recuerde que también nos encuentran en Facebook o en nuestra página de Internet En cualquier momento más 13 News Es decir Síganos en Twitter Aibet Síganos en Twitter El R El Mi Mi